Venimos a la ciudad de Buenos Aires y en el marco de la campaña electoral uno empieza a encontrar que por fin, que por fin, Horacio Rodríguez Larreta, algunos vecinos de la ciudad parecen encontrarle algunas fallas. Claro, el tema de la muerte de dos personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, comenzó con el caso de Zacarías y el corrimiento total por parte del gobierno de Rodríguez Larreta después de 12 años de gestión en la ciudad, que se muera gente viviendo en la calle y que haya cada vez más gente, que ya no se pueda tapar el sol con las manos, es evidente la cantidad de gente que está con problemas en la ciudad de Buenos Aires, pero el jefe de gobierno siempre busca tener alguna respuesta. Miren, vamos a compartir ahora un informe de un canal del exterior respecto a la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, en el país, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que no es de ahora esto. Estas imágenes, este informe que vamos a ver, es del año 2017, desde hace dos años. Hace dos años elaboró este informe que se exhibió en distintos canales del mundo, acerca de cómo estaba la situación en Buenos Aires. Hace dos años. Usted sabrá si hoy estamos mejor que hace dos años o estamos peor que hace dos años. En el 2017 ya llevaba dos años de gobierno Mauricio Macri junto a Horacio Rodríguez Larrete en la ciudad y se produjo este informe. Mírelo y usted dígame si eso que va a haber se mejoró o si empeoró. Lo vemos. Buenos Aires, durante décadas ha sido la referencia de una capital con bellos edificios y amplias avenidas. Puerto Madero es la zona más cara y atractiva de la ciudad moderna. No deja de ser admirable. Sin embargo, mientras uno disfruta de la ciudad, en las calles surgen contrastes terribles. Familias enteras que viven y duermen en las aceras, sin techo, sin hogar. No son mendigos, no están pidiendo dinero. Son gente, en muchos casos, que eran de clase media, pero luego no pudieron pagar los arriendos o, aún mucho peor, no pueden siquiera pagar el transporte hasta sus hogares, en la lejana periferia. Así que, con sus muebles de sala y colchones de sus camas, viven en las calles. Este fenómeno urbano ya existía desde hace muchos años. Padre, madre y sus pequeños, quienes viven en la calle. Los padres trabajan en algún oficio, como electricistas, obreros de construcción o cuidando carros. Y es que justamente ha decaído el empleo en la construcción y otros servicios, por lo que alternativas no tienen. Según un reporte de diario El País de España, informa que en Argentina, solo durante el primer año de gestión de Macri, hay un millón y medio de nuevos pobres y 600 mil indigentes, sobre todo por la inflación y recesión. Y así, ante la mirada indiferente, la pobreza se extiende en las calles de Argentina, sin saber cuántos entran a vivir en ella, producto de la destrucción del empleo y políticas sociales cada vez más inexistentes. Bueno, les decía, eso es del año 2017. Ustedes vieron las imágenes, escucharon el testimonio, el relato, la crónica que hacía el colega. ¿La ciudad de Buenos Aires está mejor o está peor que hace dos años? ¿La República Argentina está mejor o está peor que hace dos años? ¿Hay más pobres o hay menos pobres? Bueno, fíjense, datos de la dirección estadística y censos de la ciudad de Buenos Aires. Primer trimestre del año, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 94 mil pobres más que el año pasado. En la ciudad de Buenos Aires hay 94 mil personas pobres más que las que había en el primer trimestre del año pasado. La cifra total de personas que viven debajo de la línea de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, datos oficiales, datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. La cifra de personas que viven debajo de la línea de la pobreza es 585 mil habitantes. Estamos hablando de la ciudad más rica de la República Argentina. Eso es el 19,1% del total de la población de la ciudad. El 19,1%, 585 mil personas en la ciudad de Buenos Aires viven debajo de la línea de la pobreza. Dentro de esa cifra hay 52 mil personas nuevas que ingresaron a la categoría de indigentes. Hay 52 mil nuevos indigentes en la ciudad de Buenos Aires. El total de indigentes es de 184 mil. 184 mil indigentes hay en la ciudad de Buenos Aires. O sea, el 6% de la población de la ciudad de Buenos Aires, insisto, la ciudad más rica del país, el 6% es indigente. O sea, eso significa que no cubre el costo de la canasta básica de alimentos. El 6%, casi 200 mil personas, no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Eso en el total de la ciudad. Si hablamos de la zona sur de la ciudad, los indicadores son aún mayores. 17% de desempleo tiene la zona sur, las comunas 9 y 8 de la ciudad de Buenos Aires. 17% de desempleo en la zona sur. Esta es la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, que ante esta situación no tiene respuesta. No tiene respuesta y no tiene propuestas, ni le interesa tenerlas. Rodríguez Larreta es el fiel exponente de un gobierno de ricos para ricos. Un gobierno que prioriza una cantidad de acciones que tienen que ver con el cemento, si usted quiere, con algunas obras de infraestructura, con grandes negociados, con negocios inmobiliarios, con los desarrolladores inmobiliarios, con la venta de terrenos públicos, por eso los negocios de los desarrolladores inmobiliarios. Con todo eso tiene que ver, pero que desatiende profundamente las políticas sociales. Todos los indicadores de políticas de gestión en lo que tiene que ver con lo social son peores que cuando llegó el macrismo a la ciudad hace 12 años. Y año tras año vienen cayendo. ¿Por qué? Porque a los 12 años de macrismo, durante 8 los acompañó un gobierno que tenía la decisión de generar empleo y de distribuir riqueza. Entonces, la crisis económica en la ciudad de Buenos Aires se sentía menos. Desde el año 2015, cuando coincide el plan económico de Mauricio Macri, sostenido, respaldado, apoyado, por Rodríguez Larreta, la ciudad de Buenos Aires empieza a hacerse notar por las desigualdades sociales y por los problemas que estamos teniendo en los temas vinculados a pobreza, a educación, a salud, a tarifas, a vivienda. Bueno, eso es lo que pasa de verdad en la ciudad de Buenos Aires. Pocos hablan de esta situación. Lo que hay es muchísima propaganda para sostener a un gobernante que se olvida de la gente, que se acuerda de los negocios, que se acuerda de pintar los frentes de las casas, de poner canteros, de hacer algunas obras que están piolas realmente, es lo que tiene que ver con el transporte, pero que se olvida de la gente. Desfinancia la educación, desfinancia la salud, hay menos personal en los hospitales con peores sueldos, hay problemas de infraestructura en los hospitales, cualquiera de ustedes que concurre a los hospitales y que tienen que ir a las 4, a las 3, a las 5 de la mañana para tratar de conseguir un turno, dirá si estoy mintiendo o estoy en lo cierto. Las políticas de vivienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires son espantosas. No hay, no hay construcción de vivienda, prácticamente es nula la construcción de vivienda durante la gestión de Rodríguez Larreta. Lo que se construyó fue la finalización de proyectos que se habían iniciado anteriormente. Proyectos de escala nacional. Uno puede hablar de los edificios, del procrear en la zona del Parque Patricio, en la Estación Buenos Aires, por citar alguno. Ni siquiera podemos decir que se dio una tarea excepcional en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, en algunas de ellas avanzó con procesos de reurbanización. Rodrigo Bueno, el Plasión de Chacarita, en la Villa 31, en este barrio. Aquí, de manera espantosa. Pero mostrando en los medios que algo hacía. Ahora, son muchas más las villas de la ciudad de Buenos Aires. Ciudad que gobierna desde hace 12 años el macrismo. 12 años ya lleva Macri Larreta gobernando la ciudad. Y no hay proyecto para la Villa 21-24, para la 1-11-14, no la hay. Bueno, estos son los datos de esta ciudad.